Oh, espérate Lle, wey, puedo hablar de un pinche Chlorine Gas, wey Salieron muchos skins de Star Guardian, ¿verdad? Todos tenemos un Star Guardian El Chlorine Gas, wey No me acuerdo cuánto tiempo Tienen caer, wey, pero mi recomendación es Siempre que puedas, ponte máscara, wey Pero aquí es un pedo O sea, un name con la máscara, wey Ay, no, wey Pero es que Es que esa madre antes lo spamearon un chingo, wey No lo he tirado, no lo he tirado, usa la canción No lo he tirado, no lo he tirado, no lo he tirado, ya lo hay Ruiz What is the price of a mile, or the price of a mile, de Sabatón. Ah, pues es de Sabatón, también está madre. También, caladas las pinches canciones de estos güeyes. Ah, pues es de Sabatón, de Sabatón. Y... Ah, pues es de Sabatón. Ah, pues es de Sabatón. Chذا, muatro. Ah, pues es de Sabatón, de Sabatón. Opa! ¡Majal! ¿el problema de algo? ¿Los votos másRO muy, claro de esto? No, no, no. Ya wie mira, discoge? Veкра 60 Pues tienemar 97 ahí viene ahhh ourrro omm aksa omm Eso, eso Vida ¿Qué? Vida Ay, tú estabas aquí conmigo Si, pues yo creo que te iba a matarlo No soy yo, ¿no? No soy yo Mami, eso que traigo la pinche máscara, traigo un cagadero y algo Nope 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 nervous No Leave en su puta madre Qué Es importante No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. primero pique donde dice EU, a la esquina derecha arriba para que se conecte pique ah ya le dije permiso, a ver dale al tab creo que se estable un tab de opera que dice dale permiso a este juego no se diga creo que hay uno, creo que estamos usando bots AIMBUS A ver PASSAWRD 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 549399733 A ver PASSAWRD PASSAWRD Otra vez Hilo, Manuel, Cubo Eis Victor, Whiskey, Tres, Tulu No me lo queda No, todos son... Si Sí. Sí. Bien. Kilo, Manuel, Cubo. Víctor. Sí. Hilo, Manuel, Cubo, Tec, el número 6. Victor, Whisky, el número 3. Y Zulu. No, mandame el Papi Penta. Cubo. Ah, la que es Quebec. No, pues no sé de cubo. ¿Yupá? ¿De el público? Ah, la que es Quebec. Ok Por puta ¿Qué estaba haciendo? Uh Ah, sí, tengo que matar a Nelenita Ah, ese vuelve muy rápido porque... ¿Quieres el jax? Sí Porque es un jale Yo no aguanto nada Nada lo en ese hecho y lo bajo Exactamente Es un jale ¿No? ¿Eh? La barra está de volada ¿Para? Aparte ¿Presente peperoni? Uh-huh Presente peperoni Eeeeeee Delica de espera ¿Está de este match? ¿Un poco? ¿Está bien? Sí, está bien Un poco de tiempo para meterse Uno, uno de las dos Eh, Pichimerica se está... ...emboqueando, güey, me han hecho algo Te lo robé hecho acá Le dejé un poco filoje A ver, puede salir Esto lo robé, eh, no te lo robé Para que no haya ido ¿No te lo doy? Nice Duarte, te metí con un versadito Vamos Y... No esperaste, güey, mi pierdo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh la verdad Te muestras se havolible Vend לכando Uhhh ¡Presente! ¿Cómo te salvaste? El duro Me fui al lado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!